Música Ya mando ahora, yo volví a ir ya Libre va, puede ir y va a pasear Secha tu rido, por mi mario Quiero que tu marido, te aleje todo Te va a jugar sin ti, ya habrá que sufrir Hasta yo te engancho con todo mi corazón Para que mi pensamiento Cuando, cuando contestas Mi idiota besa Tu amiguita, tosa y quieta Tu dulce palabra Mi idiota espera Cuando tu contesta Si mi idiota habla Cuando, cuando Todo el mora Mi idiota besa Si ok pa'n Que ok pa'n O la hora Pero na'yong bubigo Si que pa'n manjo Pero, que la cura Mi idiota besa Cuando, que la cura No se engancho con todo mi corazón Para que mi pensamiento Cuando, cuando價 Si mi idiota besa Mi idiota besa Se engancho con todos mi corazón Para que mi pensamiento Cuando, cuando contestas Conce palabra, pibigotan espera Cuando tú contesta, si bien te habla Cuando, cuando... Te va a quitar sin ti, ya no hay que sufrir Para cantar yo te gancho con todo mi corazón Para que mi pensamiento cuando... Cuando contesta, pibigotan espera Cuando tú contesta, si bien te habla Cuando, cuando... 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 Cuando...